Hola a todos, bienvenidos a la ayudantía 5 de computación gráfica, esta ayudantía se va a hacer de forma síncrona y el contenido que vamos a revisar hoy es Ray Tracing, que tendría que ser ya parte del contenido final. Bueno, para ir comenzando, el Ray Tracing es un algoritmo de síntesis de imágenes, cuya especialidad es que hace mucho énfasis en las interacciones de la luz con los objetos, ya sea por la sombra, la reflexión y la difracción. Y voy a revisar eso al tiro, para no estar confundiendo, reflexión de la luz, sí, cámbiame, era reflexión, ya, sigamos, era reflexión, reflexión y el sombra de la luz, la sombra de la luz. Y bueno, es un algoritmo altamente usado, o sea, no, muy altamente usado últimamente, pero sí está cobrando mucha relevancia, ya que se acerca bastante a lo que se conoce como fotorrealismo, que es, que hace que una imagen generada sintéticamente emule bastante bien la realidad. Y Ray Tracing es una de las herramientas que ha ayudado a acercarse más a ese efecto de realismo que se busca. Y bueno, empezando ya más bien, ¿cómo funciona Ray Tracing? Bueno, está la idea más primitiva de Ray Tracing, en la cual vamos a suponer que acá... Vamos a crear un plano del observador. Ahora sí, está acá. Ya. Supongamos que este es nuestro plano del observador. Ya. Y vamos a citar una fuente de luz acá. Y vamos a colocar varios objetos del otro lado, con distintos colores. Bien. Sí, con esto está bien. Entonces vamos a dejar esto acá. Esto va a ser el plano observador. Ahí sí. Bien. Bueno, no importa eso. Pero ya sabemos que acá está el plano observador. Bueno. La idea más básica del Ray Tracing es que... Tenemos nuestra fuente de luz y se emiten muchos rayos. Por acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá, hacia acá. Nuestra fuente de luz emite una enorme cantidad de rayos. Y lo que va a pasar es que cada rayo, cuando interactúe con objetos, supongamos este acá con el... Tiramos un rayo acá más gordito. Entonces lanzamos este rayo. Lo que va a pasar cuando se produzca esto, es que vamos a tener un rayo que se va a reflejar. Un rayo que se va a refractar. Eso va a depender del material, la verdad. Si es un material como difuso, una superficie lambertiana, es probable que no... O sea, este efecto de la reflexión casi no se va a notar. Va a ser bastante insistente. Pero suponiendo que el material puede ser cristalino, entonces vamos a tener una reflexión y una refracción. Y dependiendo del ángulo de luz y el objeto, también podemos tener una sombra. Y vendría como por acá. Así como orientado. Acá vendría de haber una sombra, ya que entre la fuente de luz y este sector de acá está la superficie. Ahora, este primer como alcance primitivo de ray tracing es bastante ineficiente, ya que como pueden notar en esta zona de acá. Estos rayos generados, los de acá, nunca van a llegar al plano observador. No como por ejemplo si yo reflejo esto acá, dependiendo del ángulo con el que choque. Puedo tener algo así. Y esto va a caer de vuelta en el plano observador. Ese rayo sí va a ser útil, ya que este me va a servir para generar la imagen en mi plano de observación. Pero estos rayos de acá, no hace falta que sean generados. Es bastante ineficiente utilizarlos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno. Una idea acá es tomar la idea de ray casting. Vamos a cositar de nuevo nuestro plano observador. Tenemos el plano observador de nuevo. La fuente de luz. Y vamos a cositar un par de objetos. Ahí sí. Bien. ¿Cuál es la idea de ray casting? Bueno. La idea de ray casting es que nosotros vamos a tener nuestro plano observador. O más bien que desde nuestro plano observador se van a emitir los rayos. Voy a dejarlo ahí. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno. El rayo principal. Que va a ser como el rayo en el que se va a basar la imagen final. Es uno que se emite con cierto ángulo, cierta dirección. Y digamos que este sale así. Ya. Este ángulo encontró... O sea, este pixel encontró un objeto acá. ¿Y qué pasa acá? Bueno. Simplemente se genera... Como se genera el color en base al ángulo de choque, el material. Y por supuesto... La luz que lo está iluminando. Pero no se hace como un esquema directo. Sino como... Es más bien como que se traquea desde el objeto hacia donde está la luz. Y en base a esa información... Se puede determinar el color de este objeto. Pero... En este caso... No se considera... No se considera otros efectos visuales como lo es la reflexión. Por lo tanto... Raycasting en sí no es más real que raytracing. Es menos costoso y eso ayuda bastante, la verdad. Pero en sí como que se pierde ese efecto de realidad. Ya que no se trabaja con tantos rayos como lo haría raytracing. Que eso como que vendría a ser la forma bruta de generar una imagen más realista. Pero funciona bastante bien y es un método bastante usado. De hecho, algunos juegos también lo usan hoy en día. Y la imagen que genera igual es como de buena calidad. Entonces, ¿cómo yo aplico esta idea de raycasting o raytracing? Bueno, como algunos ya capaz intuyeron, simplemente el rayo que interactúa... Voy a cambiarle el color. El rayo que se emite desde el píxel al interactuar con el objeto, se produce la misma lógica que el ray tracing bruto. Por ejemplo, se va a traquear un rayo hacia la fuente de luz. Se va a tener otro rayo que va a hacer la refracción en el objeto. Digamos por ahí. Y vamos a tener un efecto sombra también. Que va a depender del ángulo hecho con la luz. En este caso, vamos a tener la sombra en este lado. Ya que de la misma forma como expliqué antes, aquí la superficie, o más bien el objeto, está interviniendo entre la luz y esta parte de acá. Ahora, un concepto muy importante es que acá no se detiene ray tracing. Porque no es una sola vez. Ya que esto también sigue siendo un rayo de luz. Entonces, ¿qué pasa acá? En esta parte de acá. Aquí lo que va a suceder es que vamos a tener un nuevo rayo de luz que va a salir. Eso también es por el efecto de la refracción, ya que aquí se cambió de medio y aquí también se está cambiando de medio. Y aquí también vamos a tener un rayo que se va a reflejar. Y dependiendo de la cantidad de rebotes, puede ser varias veces. Supongamos que sale ahí de nuevo. Por refracción. Ahora, esto también depende del material. Puede que dependiendo del material este efecto sea como nulo. Pero siguiendo con la lógica, dependiendo de cuántas veces yo defina esto, voy a tener la misma lógica. Voy a tener un rayo que intentará salir. De hecho, este rayo acá no tenemos como un alcance con la luz, así que ese rayo no hace mucho, la verdad. Ah, no, sí. Sí, sí tiene efecto. Pero es más débil que este de acá. Y esto se va a producir una cantidad arbitraria de veces. Dependiendo de cuántos rebotes definamos nosotros. Entonces, lo que pasa es que nuestro rayo que sale desde el pixel, desde el plano observador, va a generar la imagen en base a esta información. Digamos que, por ejemplo, desde algún rebote dentro de este material, si es que es, por ejemplo, un cristal que va a tener reflexión y difracción por todos lados, en algún momento un rayo vuelve a caer acá. Entonces, esa información yo también la voy a tener que considerar para la imagen que finalmente yo ya quería generar. Ahora, supongamos que este elemento simplemente no, como que es una superficie lambertiana, una superficie difusa. En este caso, lo que podríamos tener es que tengo mi rayo desde el pixel. Supongamos que cae ahí. Sale desde ahí. Golpé a esta zona de acá. Y vamos a tener que, acá no va a haber, no va a haber, no va a haber una, una, una reflexión. Pero sí vamos a tener una reflexión que también la podríamos tener acá, pero está como un ángulo de 90 grados, así que es como casi igual. Pero en este caso vamos a tener la reflexión que va a reflejar esto acá, supongamos, y el rayo que apunta hacia la fuente de luz. Esto es como la referencia. Y por supuesto, la sombra. Ahora, se pueden emitir, o sea, la forma básica es emitir como un rayo desde cada pixel. Pero si se quiere emitir, si se quiere obtener como mayor información para la imagen, se pueden emitir varios rayos, pero con distintos ángulos, con el fin de generar mayor, o sea, para otorgarle una mayor información a nuestra imagen que vamos a generar con ray tracing. Sin embargo, esto no implica que sea totalmente, o sea, que sea más fotorrealista. Eso más se ajusta con la, con la ecuación de renderización. Que eso es otro concepto, pero es como lo más completo para acercarse al fotorrealismo. Así que, así como aplicar ray tracing de forma total, hacerlo más complejo, no va a implicar necesariamente que sea más fotorrealista. Y bueno, ¿cómo la gente, cómo se ha generado, cómo se trabaja este algoritmo? Porque de por sí, si yo empiezo a trabajar muchos rayos, obviamente voy a tener una gran cantidad de cómputo. Y más aún considerando que estos rayos van a interactuar con los objetos una determinada cantidad de veces. Que eso va a definirse por la cantidad de rebotes que uno defina. Y sí, esto es muy costoso. De hecho, pongamos un ejemplo aquí mismo. Ya, supongamos que vamos a tener un rayo acá. ¿Qué pasa a esta superficie? Después este rayo, si se refleja, va a rebotar acá. Después va a tener, podría tener otro rebote que sea hacia allá. Y aquí va a tener otro rebote. Y yo voy a tener que estar procesando todos estos rebotes como información. Hasta que en algún momento yo defina que se hizo tal cantidad de rebotes. Y eso va a ser para todos los rayos. Y esto puede ser mucho más complejo si se tiene una gran cantidad de objetos. Que es lo que se busca con los diseños reales. Y esto es bastante costoso. Sin embargo, para hacer una optimización sobre Ray Tracing, surge el concepto de Bounding Volume Hierarchy. Que es básicamente una jerarquía de volúmenes. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, supongamos que este es mi espacio. Para los que vieron la ayudantía de los algoritmos de QuadTree y Octatree para colisiones. Este día les va a sonar muy familiar. Supongamos que yo tengo acá mi espacio. Mi zona donde yo voy a querer interactuar con la luz para generar mis imágenes. Y vamos a tener varios objetos. Supongamos que tenemos un objeto acá. No, lo vamos a hacer. Un objeto acá. Otro objeto acá. Aquí. Acá. Aquí. Acá. Y por acá. Ya. ¿Cómo va a funcionar Bounding VVH? Que vendría a ser un concepto bastante importante. De hecho, lo voy a anotar acá igual. Para que lo recuerden. Conocido como VVH. ¿Cómo funciona esto? Bueno. Desde un enfoque como fruto. La idea vendría a ser que al colisionar la luz con un objeto. Vamos a utilizar, supongamos que la luz viene desde acá. Vamos a hacer. O sea, no, perdón. El plano del observador. Supongamos que mi plano de observación está aquí abajo. Entonces, si yo usara un enfoque como bruto para generar la imagen. Estaría como viendo colisiones para todos lados. Por ejemplo, ahí. Después aquí. Y estaría viendo si es que hay como una interacción con cada objeto que hay acá. Y eso resulta bastante poco óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hace Bounding Volume Hierarchy para aminorizar esta interacción con los objetos? Lo que hace Bounding Volume Hierarchy es que se genera una estructura como un árbol en la cual se encapsulan las regiones para que en vez de el objeto tener que interactuar con todos los objetos, interactúa con estas regiones y si interactúa con una región recién ahí, interactúa con los objetos. Pongamos un ejemplo acá. Supongamos que yo en esto defino cuatro zonas de Bounding Volume Hierarchy. Una va a ser que contenga estas dos, acá, acá y acá. Y esto vendría a ser como un árbol en el cual vamos a tener nuestra raíz, que va a ser nuestro origen. Y vamos a tener estas cuatro zonas que las vamos a denominar en una línea más gruesa mejor. Esto va a ser A, B, C y D. Entonces, después nuestro árbol va a tener como hijo esas cuatro zonas. A, B, C y D. Muy bien. Y como podrán instruir, dentro de cada zona, los hijos de esta, o más bien como vendrían a ser como las hojas finales, vendrían a ser los objetos que están dentro de cada objeto. O sea, dentro de cada zona. Por ejemplo, para el C, tendríamos nuestra caja verde y nuestra caja de este otro color. Estos vendrían a ser como los hijos. De hecho no, esto está mal. Ahí sí. Ahí sí. Ahora, este algoritmo es como modificable en el sentido que uno puede como determinar cuántos objetos va a contener una zona antes de dividirse. Por ejemplo, si yo dijera que no pueden haber zonas con más de dos objetos y se agrega un tercer objeto acá, por ejemplo. Este nodo se va a dividir y vamos a tener otras zonas más. En ese caso sería como así. Y acá tendríamos como, en vez de ser este cuadradito, en vez de tenerlo acá, sería como otra letra. Y esa letra tendría de hijos a estas dos figuras. Esa vendría a ser como la forma en la que trabaja Bonding Volume Hierarchy. Y por consecuencia, la forma en que eso beneficia a Ray Tracing es que no se van revisando como un objeto, cada objeto. No se van revisando todos los objetos para generar la imagen, sino que se va revisando una zona. Y esa zona, en base al VVH, al árbol del VVH, se puede ir revisando como a cuál corresponde y solo se revisan los objetos que están en esa zona. Esa es una forma bastante optimizada que ayuda bastante a que Ray Tracing sea como un mejor algoritmo. O sea, no que sea un mejor algoritmo, sino que trabaje de mejor forma. Que sea más optimizado. Para más información respecto a esos datos, pueden investigar, por ejemplo, con PDF que revisa las formas básicas de Ray Tracing. La teoría y la práctica de Ray Tracing. Y también el foro de NVIDIA ofrece información respecto al Ray Tracing. Que es bastante importante. Y les puede servir de utilidad en el futuro si es que alguno quiere trabajar en desarrollo de herramientas gráficas o algo relacionado con computación gráfica. Como por ejemplo, desarrollo de videojuegos. Bien. Y ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico. En el cual es bastante sencillo. Este es un repositorio bastante simple. que trabaja Ray Tracing como de una forma como bien más cercana a lo primitivo. Bueno, no tanto, la verdad. Es más bien la versión como más avanzada que involucra Ray Casting. Que es una de las formas más sencillas de trabajar Ray Tracing. Básicamente, este repositorio trabaja generando los rayos desde el plano del observador. Y lo que tenemos acá. Bueno, esto es básicamente información como extra. Información de shader. Programas. Acá estamos cargando los shaders. El fragment en raíz del shader que vamos a realizar después es el importante. Y esto aquí básicamente es configuración, configuración. Que eso ya lo vieron. Y acá es donde se trabaja el render de esas texturas. Bien. Y ahora vamos a pasar a revisar el shader. Y lo que tenemos en el shader. Bueno, son constantes, definidas de utilidad. La estructura del rayo. Materiales, que después los veremos más en detalle cuando corra el programa. Un registro de los golpes. De la luz con las superficies. Una estructura esfera. Es una estructura caja que no está del todo terminada. La intenté implementar y aún no terminado. El arreglo de esferas, que es el que vamos a utilizar. Los tipos de material. Que también son importantes. Por lo que les mencioné antes, si es que la luz se atenúa o no. Al momento de colisionar con una superficie. Y por lo tanto, puede haber reflexión y reflexión. O puede haber únicamente reflexión. Esto ya no entré tanto en detalle porque habría que revisarlo más en profundidad para que lo vayan a entender. Pero tengan en consideración que estas ecuaciones de acá son de utilidad matemática respecto a los materiales y a efectos de luz. Y vamos a la parte importante. Bien. Lo primero que se hace acá es, en el main del fragment. Es que se generan los rayos. Esta parte acá es lo importante. Dependiendo de la cantidad de n sample en que yo le dije al programa. Yo genero una cantidad de rayos. Y el generar el rayo es bastante sencillo. Para eso yo simplemente considero mi posición de salida del plano. Y un offset con el cual yo le doy la información a mi rayo. Desde donde está saliendo y hacia donde está saliendo. Esa es la información que voy a necesitar. Bien. Y una vez que tenga eso, que tenga esa información del rayo. Se procede a calcular el color, que es la parte compleja. Como pueden ver acá. Tenemos un vector de alternación que les comentaba la luz. Y para cierta cantidad de rebotes, que es lo que dijimos antes. Que nuestro color final o el efecto de luz que se va a ver al final va a depender de la cantidad de rebotes. Es lo que se tiene acá. Entonces, acá tenemos que primero se visualiza si es que hubo una colisión con algún objeto. En caso de no ver ninguna, simplemente se va aplicando como una atenuación a la luz. Que es como que se vaya yendo hacia el fondo y eventualmente como que no se ve algo en el fondo. Pero ese es como el efecto. De hecho acá, 1, por 3, por D. Calcular la atenuación, unir Z. Sí. Es como que se vaya debilitando un poco la luz. Y en el caso de que golpea algo. Lo primero que se hace es crear un rayo que se va a reflejar. Porque sí o sí, independiente de la superficie que trabajemos. Vamos a tener una reflexión. Entonces, en este caso hay que revisar qué se golpeó. Y esto lo vemos en WorkHit. Y en WorkHit podemos revisar que, en este caso, se va a revisar todo el arreglo de esferas que está creado. Que en este caso, si bien la idea en el fondo no es la más óptima, pero en este caso como se trabajan pocos objetos, no hay problema. O si se golpeó el plano. Y para cada esfera golpeada, se va a revisar el ángulo en que golpea. Se va a revisar también otros parámetros que son de interés para generar luz. Como por ejemplo, el origen respecto al centro de la esfera y esos aspectos. Que podría explicarlo más en detalle, pero voy a aceptar por esta vez. Una vez que se hayan terminado todos los rebotes de la luz, al final se va a generar esta luz al final que nos retorna el color. Que es el reflector importante. Y ahora pasando ya al ejemplo. En este caso, yo simplemente voy a partir con una superficie como metálica. Un oro metálico. Ahora, si yo tuviera una esfera de oro metálico así bien pura, bien limpia. Lo normal sería esperar que sea como un espejo, así como que me pudiese ver la cara. Vamos a modificar el programa para pasarle la cantidad de rebotes y vamos a pasarle, por ejemplo, cuatro rebotes. Bien. Como se puede ver, esta superficie efectivamente refleja lo que le llega. La información que le llega. Ahora, ¿qué pasa si trabajamos con otro tipo de superficie? Por ejemplo, una superficie Lambertiana, que es la que es más conocida por la reflexión difusa. Como pueden ver, ¿qué es lo que se esperaba? Es que efectivamente hay como reflexión, pero no es como un espejo. No es como tan, como decirlo, claro respecto a la otra superficie, a la metálica. Y es porque esta es una superficie Lambertiana. Y este es el efecto que se consigue por el efecto de la difusión. Por último, vamos a tener una esfera dialéctica, que acá lo que van a ver al tiro, el efecto que tiene. Que es básicamente como una pelota de vidrio. Ahora, ¿cómo vamos a ver ahora los otros interacciones? Bueno, vamos a colocar las tres esferas juntas, para que vean el efecto que intentamos buscar, que es el de la reflexión y difracción. Y como pueden ver, esta esfera de oro efectivamente logra la reflexión de las dos figuras, de las otras dos pelotas que hay. Por otro lado, si se fijan bien, acá en el material dieléctrico, se podría ver que se produce como una refracción de la luz. Ya que se va como pasando, como que los rayos atraviesan y van generando formas al otro lado. De hecho, en este caso, como que genera un poco lo que vendría a ser como la sombra del otro objeto. Y por último, la superficie Lambertiana, que es como que no... O sea, refleja luz, pero no refleja la luz del otro objeto. No se ven como el otro objeto encima de esta superficie. Ahora, en este caso, no vamos a tener problemas porque estamos trabajando básicamente con tres objetos. Y esto es como un escenario bastante poco costoso para ray tracing. Pero esto puede notarse cambios si es que vamos implementando como una mayor cantidad de rayos. Por ejemplo, con cien rayos. O más bien, vean un poco, por ejemplo, con cuatro rayos. Ya. No hay como... Se ve como bastante bien, la verdad. Y no tengo problemas como para renderizar. Pero si trabajamos con cien rayos... No sé si se me verá en el video, pero... Sí demora un poco más en cómo generar bien la imagen. Ahora, si nos vamos con mil rayos, que eso ya es... O sea, no con mil rayos, con mil rebotes, perdón. Con mil rebotes. Ya esto es... Como que demora un poco más. Ahora, si tuviese una mayor cantidad de objetos, esto se notaría más, la verdad. Pero, por suerte, solo hay tres objetos. Y esto es como bastante sencillo. O sea, en una situación de poco estrés. Pero a ver, agregamos un poco más de objetos. Para ver si logramos una sobrecarga. Bueno. Parece que con cinco objetos ni mil rayos puede ser al principio. Parece que lo hagué. Ah, perdón. A ver esto. Ahí sí. Ahora sí. Bueno, cinco objetos tampoco va a generar tanta sobrecarga. Bueno, en realidad... Es bastante poco la... O sea, es poco natural la diferencia, pero es porque un objeto con... O sea, es un escenario con pocos objetos. Pero, en el caso de lo que les mencionaba, por ejemplo, acá. Si son muchos objetos en el plano, pueden tener ese problema de... Se produce ese problema como de... De bastante cómputo por la cantidad de objetos. Y existen medidas como, por ejemplo, el VVH que ayudan a alivinar esa carga. Para que la imagen se pueda procesar de forma más rápida y eficiente. Y, bueno, eso vendría a ser la ayudantía síncrona de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan, me pueden consultar por Slack. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias.